Afortunadamente, Pérez pudo salir ileso, no así el conductor de la moto, Benito Sosa, quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas. Pérez, Subir y B ут, Comoción Queremos A Todag�ố offered, Comoción Quiere. A la velocidad A la velocidad A la velocidad En una dirección Vamos a irnos A la velocidad A la velocidad A la velocidad En una dirección Vamos a irnos Vamos a irnos Quiero que te mejores Hay que saber su video Como yo quiero A la velocidad A la velocidad A la velocidad Se creyó por la pared Se creyó por el volar Y yo pasé en un 60-80 Y yo volvé Y yo volvé de él Tu mundo se fue a la puta A la velocidad A la velocidad A la velocidad Mi puta que quieres volar Vamos a irnos A la velocidad A la velocidad A la velocidad Mi puta que quieres tomar San político Se estrelló con la pared Se estrelló con la rola Y se pasaba en un 60, 80 Y yo volé, y yo volé Se estrelló con la pared Se estrelló con la rola Y se pasaba en un 60, 80 Y yo volé, y yo volé Se estrelló con la rola